¡Uy! ¡Uy! ¡Para! Te dije que tendríamos que haber salido más temprano, ¿no? ¡Puta Martina! ¿Qué tal, Enrique? Daniel, ¿cómo estás? Se habrá quedado un tiempito, ¿no? ¿Y Alberto? ¿Cómo estás, Boba? Tanto tiempo. Bien. Está helada. Otra vida. Otra vida. Todo lo que te dijeron, Luisa, es cierto. Clara, el campo me tiene atado. Los números no cierran. También está el tema de los perros, que es bastante complicado. ¿Y vender? ¿Qué decís? Se llevó todo. Las trampas, las balas, el cuatri. Yo, como dice, ¿no? Muerto el perro. Tenemos que encontrarlo, Vicente. ¿Y Clara? No le digamos nada todavía. Ella sabe cómo defenderse. ¿Qué es por allá? No, 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 no. No, 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 no.